Buenos días. ¿Con lo lejos? Él no se había dejado entrar en casa. ¿No le salió dejado acá? Uno, dos, ok. Ok, uno, dos. Lo que sí vamos a tener que hacer es que van conmigo y nos van a mandar a atacar allá. Hay que hablarle a la policía. ¿Hay que decirle a su clara? Bueno, estamos resguardados. ¿Hay que decirle en vivo? Sí. ¿Que cualquier cosa? Estamos resguardados. De todas maneras son los dos. No, pero hay que decirle que cualquier cosa... Bueno, vamos a concentrarnos aquí en el patio para poder tener la reunión que, lamentablemente, como saben, la Junta de la Secretaría no está cerrada. Vamos a hacer todo lo posible para hacerlo más precisos y que podamos encontrar una vía de diálogo. Y les pedimos, por favor, a todas y todos quienes estén presentes, usen cubrebocas en todo momento. Y de ser posible, cuiden también la sana distancia, un metro al menos de separación. Y pues vamos aquí a ver cómo se inicia la reunión. Bueno, compañeras, compañeros que están tanto sentados como traedores, pues yo vengo aquí a escuchar sus planteamientos. Me comentaba ahorita la compañera que le hubiese gustado que hace tiempo me acercara. Yo me acercé desde el primer momento. No sé si por aquí está el señor Juan Cázares, con él hemos tenido diálogo. Y lamentablemente, por lo que ha planteado a nombre de todas y todos ustedes, pues es algo que desde mi punto de vista me pareció muy poco serio, por lo cual, lamentablemente y sin oficinas, pues tuve que continuar yo realizando las labores que muchas y muchos de ustedes conocen y con muchos hemos compartido. Mi misión en la Secretaría General ha sido fundamentalmente, en este momento tan complicado de tratar de defender lo mejor posible. Si Claudia Hernández está diciendo que ella ha tenido comunicación con Juan Cázares y él está pidiendo plurinamerales. Yo estoy atendiendo donde puedo, como puedo, y eso la verdad, pues ha sido complicado. Me acerqué varias veces. Yo me considero una persona de diálogo, yo vengo de la base y sé lo que a veces es que no nos escuchen, que no nos entiendan, que haya exigencias sin atender. Y bueno, pues lamentablemente hubo planteamientos que desde mi punto de vista parecían que solo era ánimo de buscar candidaturas en un amague de tomar esas oficinas a cambio de candidaturas, lo cual, pues para mí no solo no es serio, sino no es en la lógica morena. Afortunadamente he podido hablar con varios mujeres que acertadamente me han exigido en el uso de sus derechos partidistas y como sabemos hacerlo en Morena, pues que les escuche. Yo les decía, bueno, ¿cuáles son las demandas? Porque tenemos un pliego petitorio, insisto, que lamentablemente no era atendible. Yo vengo aquí, lamento, con un poco de tiempo limitado, pero vengo a escuchar sus planteamientos concretos para poder responderles en la medida de lo posible lo que yo pueda responderles ahora y si no llevarme también tareas con lo que ustedes estén planteando. Ustedes saben, yo soy secretaria general de un Comité Ejecutivo Nacional de 21 personas, soy integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, de una comisión que integra 5 personas y en ese sentido ustedes entenderán y conocen muy bien el estatuto, pues que cualquier cosa que yo pueda hoy comprometerme, hoy resolver, será con toda esa seriedad en lo que sí puedo hacer. Lo que no puedo hacer, yo se los diré con mucha claridad, que me llevo el planteamiento, lo que me parece intransitable con esa seriedad, con esa fraternidad que sabemos en Morena, se los haré saber también. Informarles, y con eso termino porque yo vengo a escucharles, que hicimos a través de Tere Quintana un acuerdo con, insisto, Juan Cáceres, que no lo conozco. Ahí está. Ah, compañero, muy bien. Hicimos un acuerdo con él de que no iban a abrir las oficinas, tenemos un acuerdo firmado, se pusieron sellos, y bueno, lamentablemente lo que me comentan es que ya se violentaron esos sellos. Yo les hago un llamado a que podamos resolver cualquier conflicto de la manera en la que siempre nuestro presidente nos ha enseñado, que es pacífica, con el diálogo, con la palabra, porque por supuesto que hace tiempo que se tenía que haber escuchado las exigencias de muchas y muchos de ustedes. Sin embargo, ante una única interlocución, pues, permítanme decirlo, se invalidó mucho de la diversidad que existe aquí. Yo pido disculpas por ello, por no darme cuenta que había una diversidad de presencia, una diversidad de denuncias, y por creer que el único interlocutor que nos habían dado, pues que eso era, digamos, todo el planteamiento. Y yo insisto, creo que hay que cuidar Morena al interior y al exterior, y lamentablemente hemos dado, pues, imágenes que no son favorables para el movimiento. Yo hoy lo dejo. Tenemos un buen rato para escucharnos. Les pediría que quien quiera tener algún planteamiento, pues, alza la mano, que algún compañero nos ayude para tener el tiempo muy concreto. ¿Unos tres minutos les parece? ¿Cuatro? O si hay... Tres minutos. O si hay algún pliego petitorio muy específico, pues también estaría muy bien. El compañero. ¿Qué es el COVID? Sí, buenos días, compañera secretaria general de nuestro partido. Buenos días a todos nuestros compañeros y compañeras que están aquí presentes. Nosotros somos quienes te solicitamos en el Zócalo la posibilidad de una reunión, de diálogo sobre la problemática que se deriva de la forma como se están decidiendo las candidaturas a gobernadores, a diputados federales, a diputados locales, a ayuntamientos, en su caso a las alcaldías. En ningún momento esta, la toma de la sede del Comité Ejecutivo Nacional y de la Secretaría de Finanzas ha tenido como objetivo la solicitud de candidaturas, de ninguna manera. Esta lucha es por defender el principio democrático en el partido, el principio de legalidad, y defender un perfil ideológico y político para la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados y en los demás espacios que van a ser sometidos a elección el próximo 6 de junio. Lo que está de por medio no solo es el futuro de la Cuarta Transformación, es el futuro del país. Y nos parece que la forma como se han venido decidiendo las candidaturas no es congruente ni consecuente con los principios que establece nuestro estatuto. Y por eso estamos aquí. Quienes te solicitamos esta reunión de trabajo, ayer nos reunimos y elaboramos una propuesta de orden del día, donde el punto uno sería la lectura de este manifiesto, el número dos sería la exposición de la problemática y las demandas de cada estado de los que estamos aquí representados, el número tres sería la respuesta tuya, y el número cuatro, acuerdos, hasta donde sea posible. Entonces, si no hay una observación tuya, alguna propuesta sobre el orden del día, podríamos entrar al punto uno. Sí, por mi parte… Yo estoy de acuerdo con el doctor. De acuerdo, entonces nuestro compañero le va a dar lectura al documento, que fundamentalmente es un documento político, por eso le pusimos manifiesto. Adelante, compañero Jesús. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Esto es lo que nosotros pedimos. Con el ánimo… Michoacán, Tamaulipas, Ciudad de México, la alcaldía… De la Magdalena Contreras, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Mayer. Manifiesto. Los demás son traidores. A los fundadores, militantes y simpatizantes del partido, Movimiento Regeneración Nacional Morena, al pueblo de México, que anhela un cambio verdadero del régimen de opresión, discriminación y saqueo, del que hemos sido objeto por más de 35 años. Ante las ya inminentes elecciones de candidatos, en los diferentes partidos políticos, que lucharán por tener un cargo, en los diferentes puestos de elección popular, en los tres órdenes de gobierno, en las elecciones 2020-2021. Y desde que nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tomó posesión del Ejecutivo Federal, el 1 de diciembre de 2018, el golpe de un político mediático, de que ha sido objeto por varios sectores de la clase dominante, no ha cesado. Por todos los medios a su alcance, gusta derrocarlo y exigen su renuncia. Ante esta grave situación, nuestro partido no ha sido capaz de responder a los feroces ataques de la clase dominante durante casi tres años. Y después de un largo proceso de judicialización de los diferentes órganos de dirección de nuestro partido, donde fuimos incapaces de darle estructura e institucionalidad, incapaces para elegir a nuestros dirigentes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE, intervinieron en la vida interna de nuestro partido, en un proceso a todas luces ilegal. Fueron contubernio con algunos personajes de nuestro partido que han sido el enemigo infiltrado en nuestra casa, comandados por un personaje que no es juntador y mucho menos militante. Este personaje, llamado Mario Martín Delgado Carrillo, desde su imposición como presidente de nuestro partido, se ha dedicado a destruirlo por dentro. designado como candidatos a personajes de otros partidos como son PT, Verde Coloquista, Nueva Alianza, PRI, PAN y el PRD, a los principales cargos de la elección del próximo 6 de junio, aun cuando son enemigos acérrimos de la Cuarta Transformación. Ante la violación de nuestros derechos partidistas, de nuestros documentos básicos y de artículos esenciales de nuestro estatuto, como fundadores y militantes de Morena, por parte de este señor, fundadores, mujeres y hombres de Morena, de varios estados de la República, decidimos tomar bajo nuestro resguardo las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido en la calle de Chihuahua 216 y las oficinas de la Secretaría de Finanzas en la calle de Media 227 en la Colonia Roma Norte de la Alcaldía Coctemo, en nuestra Ciudad de México. Es tal el daño que ha provocado esta persona al partido que va a resultar sumamente difícil ganar las elecciones del 6 de junio con esta clase de candidatos ineptos, ladrones, corruptos, impresentables ante la ciudadanía y el electorado en esta contienda electoral, poniendo en riesgo la posibilidad de que Morena tenga mayoría en la Cámara de Diputados Federal y en cuando menos 17 congresos locales. Ante esta situación exigimos 1. La inmediata reposición del proceso para la acción de candidatos a gobernadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos y alcaldías en el caso de la Ciudad de México. 1. Con apego estricto a la declaración de principios objetivos y al programa y al estatuto de nuestro partido, Movimiento de Regeneración Nacional. 2. Demandamos a los órganos de dirección de nuestro partido asuman su responsabilidad histórica ante el más importante proceso de elección donde está en juego el futuro de los cambios que requiere nuestro pueblo y que permitan mejorar sus condiciones de vida. 2. Necesitamos las reformas constitucionales y legales que desde el ejecutivo se están impulsando. 3. Hacemos responsables a nuestros dirigentes por no cumplir el llamado de la historia que nuestro país y nuestro pueblo les demanda. 4. El daño que el señor Mario Delgado ha infligido a nuestro partido es de gravísimas consecuencias. Por ello, demandamos su inmediata renuncia y destitución a nuestro partido, a la presencia de nuestro partido. 5. Demandamos una inmediata auditoría al manejo de los recursos y prerrogativas de nuestro partido entregadas por el INE, ya que consideramos que el artero golpe que nos dieron a los compañeros y compañeras que tenemos bajo nuestro resguardo la Secretaría de Finanzas, ubicada en calle Mérida, número 227, Colonia, Roma Norte, iba dirigido a extraer o destruir los archivos que contienen los documentos de la Administración de los recursos que ejerce el señor Mario Delgado Carrillo. Por tanto, lo hacemos responsable de cualquier agresión física o moral a cualquiera de nuestros compañeros participantes, no solo en la toma pacífica de los inmuebles antes mencionados, sino en la lucha por la defensa de la democracia y la legalidad en nuestro partido y en todo el país. La patria es primero, compañeras y compañeros. Ciudad de México, fieles de marzo de 2021, coordinación de los representantes por Estado en el plantón de la SES de Chihuahua 216 y Mérida 227. Gracias, compañeras y compañeros. Bien, compañeros, y como ya se conoce el contenido de nuestro documento, la compañera Ciclali seguramente ya observó que ni siquiera es un pliego petitorio en sentido estricto, sino es un posicionamiento político que explica el sentido de nuestra movilización. En ese sentido, les vamos a pasar a todos los compañeros que estén de acuerdo en suscribir este documento que efectivamente lo suscriban. Y le vamos a pedir a la compañera Ciclali que nos acuse el recibo desde luego, ¿verdad? Yo sí quisiera hacer el café de esto en cuanto a lo siguiente, licenciada. Yo soy... ¿Por el señor Ciclali si la había levantado la mano? No lo había levantado. Sí, la levantó, la levanté. ¿Vinero a la compañera? Sí, la levanté, pero con mucho gusto primero a la dama. ¿Vinero a la compañera? No, primero a la dama. Después de su servicio me la levantó la mano. No simulen una reunión. Están participando una mano los que vinieron aquí a la SES. ¡Están simulando una reunión! Compañeros, si quieren, cuando se pongan de acuerdo, Bolo. No, compañera, vamos a proseguir. Son una persona y nos vamos a... Estos tres hombres... Están muy violentos. Así es de que les digo, compañeros. Así son ellos. Compañeros de Morena, sean pacíficos. No tenemos por qué avisar. Estamos aquí y estamos... Compañeros, si quieren ahorita... O sea, aquí, por realidad, yo escucho a todos, hablo con todos. Hay manos levantadas, si usted quiere hablar, levante la mano. Está la compañera, está el compañero, está el compañero... Está el compañero, compañero, y el compañero de acá. Son tres minutos los que tenemos oportunidad. Bueno, compañeros, buenos días a todos. Compañera Citlali, gracias por estar aquí presente. Le agradecemos que haya accedido a tener esta entrevista. Se nos había pintado la imagen de que es una persona que no es sensible a las demandas de la distancia ni a las demandas de las bases. Me agradezco esta oportunidad a su servidora, María Jacinta Contreras, representante del Estado de la Unión. Además, a partir de la fecha que tiene usted en ese escrito, ordenadora general de este movimiento. Compañera Citlali, las peticiones de Estado no van a variar mucho porque es un sentir general. Sentimos que la lucha de muchos años como que a veces sentimos que no ha valido la pena. O sea, tanta sangre derramada, tanta lucha, tanto esfuerzo para que ahora vengan gente o personas de la derecha a tomar posiciones que solamente le deberían corresponder a morenistas. Su servidora no miento, no soy militante, se lo comenté a Mario Delgado en esa reunión, pero tengo la confianza de gente de Nuevo León y tengo la confianza también de mis compañeros aquí presentes de que soy una persona honesta y transparente y que lucho por causas y lucho por ideales. Al igual que tú, Citlali, porque sé que eres una persona que vienes de una lucha y de ser activista. Compañera, queremos que que intercedas, que no dejes que se acaben con el partido porque nos duele mucho, la verdad. A pesar de que no soy militante, creo que tengo más corazón por defender este partido. Compañero, déjame, compañera. Si quieres otra reunión, nos ponemos de acuerdo y solo me reúno contigo y con los compañeros que... Pero bueno, ya quedó claro que aquí no eres el único dirigente, el único coordinador. Entonces... Sí, es un violento de mujeres, me queda claro. Pero hablo contigo, compañero, que es mucho gusto. Compañero, te has comportado con violencia. Tú dijiste que representabas a todos y le dijiste a las compañeras que yo no quería reunirme con mujeres más que contigo, lo cual es una mentira. Entonces, yo lo que les digo es, compañeros, en Morena privilegiamos el diálogo, chicos, ahorita estoy hablando con los que quieran hablar y si tienen otro grupo de compañeros... ¡Ya! ¡Tú no eres de Morena! ¡Tú no eres de Morena! ¡Tú no eres de Morena, compañero! Yo denuncio que Juan Cáceres es un infiltrado, violente de Morena. Yo voy a hablar con los compañeros de Morena. ¡Eso! 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 ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Está lo hijo, señorita, si tú! ¡No! ¡Aí está Miranda, fuera! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Ella está en las cámaras! No, no, no. Bueno, estoy hablando con los compañeros. Si ustedes quieren otra reunión, yo tengo otra reunión. Siempre han sido reventadores. Juan Cáceres dijo a Citlani que él estaba en diálogo con ella pidiendo plurinamitario. La señora está fingiendo. Citlani, así siempre se nos ponían en nuestras mesas de diálogo. Compañeros, tú pides candidaturas. Tú dices que hay 30 mil personas que tenemos un lápiz. Que es nuestro derecho. Es nuestro derecho político que tenemos. Se acabó el día de hoy. Cuando quiero, yo hablo con los compañeros. Por favor, somos de Morena. Pero quede claro que Morena está tomada por infiltrarse. Citlani, oye Citlani, Citlani, nada más déjanos claro. O sea que sí ha habido diálogo con Cáceres y ha pedido candidaturas. Él te ha estado llamando y te ha estado pidiendo candidaturas. ¿Y ves cómo se nos ponen a nosotras? Puras mujeres nos han violentado. Citlani, por favor, llámanos. Nosotros queremos diálogo, por favor. Vean cómo se ponen. Si Citlani acaba de aclarar que tú has pedido candidaturas. No, no, no. No te pongas en más. Usa la inteligencia. Se inteligencia. Ya, por favor. Ya. Queríamos que se quiera. Ellos ya colapsaron la parte.